muy buenas como están chicas y chicos saludos saluditos espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este vídeo yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en ahorrando con marielis por aquí estamos llegando a la farmacia de wolvings en compartirles algunas ofertas que ustedes pueden estar realizando desde el día domingo 18 de agosto termina lo que es el día sábado 24 de agosto antes de comenzar con las ofertas te quiero invitar a que te suscribas a este canal es completamente gratis activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos por aquí la primera oferta que te quiero compartir sería en colgate tiene un precio de cuatro dólares por dos es un total de ocho dólares tenemos un cupón digital de cuatro dólares y la promoción nos dice compras dos recibes tres dólares en catalina o de steward así que nos quedan por un dólar o cincuenta centavos cada uno tenemos un cupón de cuatro dólares para las pastas y tenemos un cupón de cuatro dólares para los cepillos y enjuagador bucal si usted se va a estar llevando velas a los cepillos y los jugadores bucal realicenlo en transacciones separadas para que se les imprima una catalina de cada oferta la oferta en las tres nos dice compras cuatro recibes seis dólares en del igual o catalina tenemos las que cuestan tres dólares por cuatro es un total de doce tenemos cupón de seis pagamos la cantidad de seis recibimos seis nos quedan gratis también tenemos las que cuestan cuatro dólares por 4 16 menos cupón de seis dólares pagamos 10 recibimos seis nos quedarían por cuatro dólares o un dólar cada uno para esta puerta te puedes llevar lo que son las pastas los cepillos o los enjuagador bucal otra oferta que te comparto por aquí serían en las rasuradoras chilet y venus nos vamos a estar llevando la más económica que tiene el precio de 9 dólares con 99 centavos por dos 19 dólares con 98 centavos la promoción nos dice compras dos recibes 10 así que nos quedarían por 9 dólares con 98 centavos 4 99 cada una yo no tengo cupones digitales para estas rasuradoras no sé si ustedes tengan si tienes pues les quedaría mucho mejor otra oferta que te comparto por aquí serían en los jabones de mano de la marca raw sugar tienen el precio de 4 dólares con 99 centavos el segundo a mitad de precio la oferta nos dice compras dos recibes tres dólares uno no lo va a estar cobrando 2 49 el otro a 4 99 7 48 por los dos tenemos un cupón digital de dos dólares pagamos 5 48 recibimos tres nos quedarían por los dólares con 48 centavos o un dólar con 24 centavos cada uno toda oferta que te revisa catalinas la puedes pagar con puntos seguimos con otra oferta de los detergentes de el tie y bouncy que nos dice compras 4 recibes 5 dólares en recibor o catalina tiene el precio de 5 dólares con 49 centavos por 4 21 96 tenemos cupones digitales de un dólar así que vamos a estarle contando 4 dólares sería un total de 17 96 a pagar lo puedes pagar con puntos recibimos 5 nos quedarían por 12 dólares con 96 centavos dividido para los 4 nos quedarían en 3 dólares con 24 cada uno por aquí te muestro los cupones vamos a llevar el nombre la producto uno de cada uno para que aplique el cupón para cada producto de lo que te estás llevando tenemos otra oferta también sería en game y nos vamos a estar llevando un game detergente y un game flicks que tiene un precio de 9 dólares con 99 centavos compras 2 recibes 4 dólares en recibor o catalina están calificados ok y los hay simple y los town y tenemos cupón de 3 de 3 serían 6 en descuento pagamos 13 98 recibimos 4 nos quedarían por 9 dólares con 98 centavos 4 99 cada uno y esta oferta no está regresando catalina la puedes pagar con puntos por aquí te muestro los cupones son cupones me parece que de la semana pasada o antepasada no son cupones viejos si ustedes ya lo utilizaron pues no no los van a tener tenemos también los detergentes de el jammer jammer esta semana están con el precio de un dólar con 99 centavos los líquidos y estos días que también y las pelotitas también tenemos por aquí lo que sería el persi tiene el precio de 13 dólares con 99 centavos en especial compras 1 recibes 3 así que te quedaría por 10 99 verifiquen si ustedes tienen reembolso en la aplicación de y vota para estos persi tenemos la oferta de los productos de airwick la y sol y demás productos gasta 15 recibes 3 dólares en decir word o catalina tenemos cupón de 2 dólares para los airwick y ahí pueden hacer una combinación de los la y sol y también los airwick otra oferta que te comparto por aquí serían en los pampers están a 2 por 21 dólares compras 2 recibes 4 dólares sería un total de 21 menos cupón de 3 en 2 pagamos 18 recibimos 4 nos quedarían por 14 dólares o 7 dólares cada uno ahora les voy a compartir una opción de compras utilizando este perk yo tengo tres cuentas dos de mi cuenta me estuvieron enviando este de gastas 60 recibes 12 y en otra cuenta tengo el de gastas 30 recibo 7 les voy a compartir una opción de compras utilizando este de gastas 60 recibes 12 nos vamos a estar llevando las colgate que tiene el precio de 4 dólares cada una de ellas compras 2 recibes 3 cupón de 4 dólares de descuento en 2 las crest con el precio de 3 dólares cada una de ellas nos vamos a estar llevando 4 compras 4 recibes 6 dólares en catalina cupón de 6 dólares de descuento en 4 estoy agregando también lo que serían los body wash de el axe con el precio de 4.99 cupón de 7.50 para este pues no nos regresa nada aquí le estaba mencionando que si te quiere llevar lo que son los cepillos en vez de las pastas lo puedes hacer como le estaba mencionando nos vamos a estar llevando los axe 4.99 cupón de 7.50 de descuento en 2 aquí voy a estar agregando lo que serían los down estos están a 2 por 16 dólares ya sé que te quiere llevar estas botellas grande o los otros que están a 4 por 16 dólares para este pues no tenemos cupón y tampoco no nos está regresando nada voy a estar agregando también la oferta de que tiene precio de 9 dólares con 99 centavos compras 2 recibes 4 dólares cupón de 3 dólares para cada uno por aquí están todos los productos que serían los 2 y los dos down las 4 crees las dos colgates y los dos 65 96 descontamos cupón de 3 dólares para cada quien 7.50 para ax 6 para crees 4 para colgate pagamos 42 46 recibimos 12 por nuestro perk recibimos 3 por colgate 4 por game y 6 por crees quedaría mi compra por 17 dólares con 46 centavos son un total de 12 productos así que nos quedaría por un dólar con 45 centavos y lo dividimos para los 12 productos si no te quieres llevar los down te puedes llevar lo que sería el game de 15 99 tenemos cupón digital de 3 dólares se me hace un total de 65 95 aquí estoy cambiando los down por el game tenemos cupón digital de 3 3 y 3 para cada game descontamos 4 para colgate 7 50 y 6 para crees pagamos 39 45 y queda nuestra compra por 14 40